Bueno, como Universidad Adventista del Plata hemos hecho una presentación en la Feria Internacional del Libro para nosotros como Universidad del interior del país es muy importante esta presentación aquí por la trascendencia que tiene, por la importancia que tiene la Feria y también por el contenido que estamos presentando a través de la Editorial UAP como un aporte a la comunidad. Esperamos que con este acto que hemos realizado hoy se ponga en manos de todos aquellos que quieren este libro, esta obra que es de la Editorial y que pueda ser de beneficio para las escuelas, para docentes, para las familias que lo puedan adquirir. Bueno, la idea de este libro surgió hace muchos años atrás cuando estábamos trabajando en un proyecto de investigación para fortalecer resiliencia en niños que se encontraban en situación de vulnerabilidad y en ese momento promovíamos emociones positivas en la escuela y comenzamos a notar lo bien que le hacía a los chicos experimentar alegría, serenidad, simpatía, gratitud. Muchas de las estrategias que trabajábamos con la maestra tenían efectos muy positivos en los chicos, en el clima aúlico, en los mismos docentes y dijimos, bueno, tenemos que compartir esto. Y nació este proyecto de escribir el libro justamente para poder brindar algunas sugerencias concretas, simples, a padres y maestros para que puedan promover emociones positivas en los niños. El desafío que como Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo asumimos es, por supuesto, difundir conocimiento y una instancia como esta, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es una de las mejores vidrieras para mostrar el resultado de la investigación hecha en la UAP y hoy plasmado en un libro, ¿no es cierto?, de tres autoras. ¡Gracias!